El Consejo de Barranquilla aprobó el proyecto de presupuesto para el próximo año. La Secretaría de Hacienda del Distrito explicó cómo se destinarán estos recursos. Hoy han aprobado un presupuesto después de un minucioso estudio detallado de cada concepto rentístico y de cada asignación del gasto y el estudio de las disposiciones generales. Por su parte, los concejales del Distrito de Barranquilla resaltaron la gran cantidad de recursos que serán destinados a la inversión y puntualizaron en algunos temas que se deberían priorizar. Se va a hacer una inversión muy importante en los parques de la ciudad. En materia de educación, el fondo de salud también crece. Estamos hablando de más de 500 mil millones de pesos. El presupuesto para el próximo año tuvo un aumento del 4%. Un 83% de los recursos totales serán destinados para obras en infraestructura educativa, programas sociales, pavimentación de vías, entre otros.